Y hablando de la Armada, llevan ya muchos años sin el presupuesto necesario para mantener las capacidades necesarias. El presupuesto de defensa sigue estancado desde 2008 y no llega al 100% de sus necesidades, ronda entre el 70-80% y además llega a cuenta gotas. A la pregunta sobre si este año el presupuesto se iba a incrementar, el almirante jefe del Estado Mayor de la Defensa ha sido tajante. Pues la respuesta es muy sencilla, no. Realmente desde el año 2008-2009 el cálculo que tenemos del coste del sostenimiento mínimo imprescindible, no estoy hablando de un procedimiento adecuado siquiera, sino el mínimo para poder sobrevivir y hacer frente a todas las misiones que tenemos que ejecutar, la media de todos esos años se queda en un 70% de lo que necesitaríamos. Y por los datos que nos están dando, este año es algo muy parecido. Es decir, nos va a seguir faltando el dinero necesario. Pero en esto hay otro factor que no afecta a la cantidad, pero sí a la calidad de cómo llega este dinero. Que es que al principio, en los años 2008-2009, la mayor parte de ese crédito venía en el presupuesto general del Estado y un porcentaje pequeño venía en operaciones de mantenimiento de la paz. Eso se ha desequilibrado. Ahora la mayor parte llega en las operaciones de mantenimiento de la paz y mucho menos en la parte del presupuesto general. Y eso legislativamente a la hora de hacer uso de ese crédito es mucho más complicado porque los créditos de OMP llegan a mitad de año, dependiendo del gobierno. Un año han sido muy claros. La Armada española está envejeciendo. Nos referimos a los buques, vehículos y aeronaves que completan la flota de la Marina de España. A pesar de eso, las actuaciones y operaciones en todo el mundo no han disminuido. Según la Armada, la flotilla de aeronaves está obsoleta. Necesitamos sustituir todo lo que tenemos ahora mismo en servicio, desde los helicópteros de transporte a los aviones Harrier. Las fragatas F-110 tardarán en llegar. La entrada en servicio de la primera F-110 calculamos que sea a primeros del año 27. Y las fragatas F-80, las claves de Santa María, a las que sustituyen deben de mantenerse operativas hasta esa fecha porque las necesitamos en la mar. Los buques de acción marítima también tienen muchos años. Son los patrulleros y buques auxiliares. De los que, quitando la primera serie de seis buques de acción marítima, los otros tienen bastante edad. Pasa lo mismo con la flotilla hidrográfica. Son barcos que se están aproximando, superan los 40 años de edad. Y aunque tienen equipos modernos para hacer su trabajo, las plataformas están completamente obsoletas. Y la Armada tiene la competencia legal para llevar a cabo las actualizaciones cartográficas, marinas, náuticas, que sean necesarias. Y ustedes saben que eso es la base de la seguridad y la protección de la vida en la mar. La edad de los barcos, según la Armada, no es aceptable, aunque en algunos casos sí se está trabajando desde la Administración Central. Ayer se aprobó en el Consejo de Ministros el techo de gasto para el programa del BAM de Intervención Subacuática y Salamento y Rescate de Submarinos. El almirante jefe de División de Planes ha dado cuenta del estado de los materiales de la Armada en un encuentro con la prensa y ha confirmado que están trabajando en actualizarlas. El reto... Alcanzar el equilibrio adecuado en la gestión de los recursos. Nosotros tenemos que mantener la actividad operativa, porque si no, la Armada no tenía ningún sentido. Pero esa actividad operativa tiene que estar ajustada al recurso que tenemos para el sostenimiento de la flota. Sostenimiento que son mantenimientos, reparaciones, repuestos. Pero hay que dejar un margen que llamamos reposición, que es la sustitución de aquel material que hemos consumido, por ejemplo, la munición para adiestramiento o que ha quedado obsoleto, como estamos haciendo con los vehículos tácticos, los BANTA que están relevando a los viejos Hamer. Y el objetivo... Que la flota, nuestra fuerza, siga siendo relevante. Primero, que sea tecnológicamente avanzada. Que no es una foto fija, es una foto en evolución. Que siga siendo equilibrada desde el punto de vista de las capacidades militares, porque los cometidos en los que tiene que llevar a cabo son muy amplios y muy variados. Que sea expedicionaria, porque el carácter expedicionario es una cosa muy específica de la Armada y es lo que le da su naturaleza de ser y sus ventajas estratégicas. Y por último, que siga siendo interoperable. Aseguran que para llevar a cabo la remodelación y actualización de la Armada es necesario... ...identificar bien las tecnologías e invertir en desarrollo, investigación, desarrollo, innovación. La Armada tiene su calendario para ir renovando material sin perder capacidades apostando por la industria naval y la tecnología española. Por último, también se han referido a los submarinos. La entrega a la Armada del submarino Isaac Peral no será hasta el año 2023. Tener las unidades operativas tardará más. De la clase S-70 solo quedan dos submarinos. La nueva serie S-80 con cuatro unidades no estará operativa hasta 2027. El 2021 es la puesta a flote. La entrega no. La entrega estamos hablando en febrero del 23. O sea, que es que después de la puesta a flote hay más de un año de pruebas. Primero pruebas con el barco allí en el puerto, más luego pruebas de mar. Y las pruebas de mar son casi, me parece que serán ochenta y tantos días de mar. O sea, haciéndole pruebas y poniendo el barco en condiciones de poder operar. O sea, que se va en febrero, marzo del 23. Y eso si no se retrasa por la pandemia. Llegó la pandemia y evidentemente las normas de seguridad para el personal que trabajaba en el submarino impidió que las horas de trabajo que estaban previstas se pudieran llevar a cabo, con lo cual evidentemente hubo un retraso. Lo que creemos ahora es que si esto va a mejor y no va a haber una ola descomunal tercera que vuelva a producir un impacto grave en la forma de trabajar, pues sí se cumplirán los créditos, los tiempos que tenemos previstos. La idea que tenemos es esa. Ahora están preparando la logística para la transición de estas embarcaciones. S-70 y S-80 son dos barcos diferentes, distintos sistemas, distintas necesidades de formación, distintas capacidades operativas. Y eso requiere planeamiento y un esfuerzo muy grande por parte de la flotilla de submarinos. Con la nueva S-80 la tecnología y la logística serán íntegramente españolas.